Me dijiste que quieres hablar, me acerco y te vas, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu plan con Mateo? Usarlo para recuperar mi lugar. ¿Hola, Lunita? Imagínate, un grupo de patinadores freestyle con ganas de llegar muy lejos. ¿No suena genial? Los adrenalines. Estoy un poco apurado, así que nos vemos después. No, espera, solo un segundo. El señor Ruggero Pascuarelli. Hola a todos, sí, lo dijiste bien, lo dijiste muy bien. Muy bien, pero felicitaciones, un aplauso. Yo te digo, el señor en Soy Luna, un personaje que tuvo una primera temporada con muchos romances. Y pasaron muchas cosas, muchos romances, sí, como que Mateo conquistó al final a Luna, pero en la primera temporada se va a ir, se va a ir, pero obviamente si estoy haciendo la entrevista acá con vos, ¿por qué? Porque voy a volver. ¿Qué pasará en la segunda temporada? Quiero que me cuentes eso, porque se viene dentro de un par de días. Y sí, bueno, te voy a contar que Mateo va a volver, pero tiene como una discusión todos los días con su papá, porque el papá lo quiere mandar a Oxford a estudiar, porque quiere, sí, 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 de vuelta, de vuelta está pasando lo mismo, pero esta vez lo quiere mandar de verdad. Y nada, pero al final Mateo, veremos cómo reaccionará, si le dirá, no papá, bueno, voy a Oxford o, no, quiero ser cantante, me quedo acá en Buenos Aires y quiero luchar por el amor de Luna. Que yo no te dije nada. No me contaste nada. No me contaste nada. Bueno, a ver, ¿cómo hiciste el salto de Violeta a Soy Luna? Así. Fácil, muy fácil. No, pero ¿cómo hiciste para sacar el chip del personaje anterior y ser hoy Mateo? Obviamente al principio fue un poco complicado, porque, bueno, veníamos de la gira de Violeta, de tres temporadas, fue complicado, pero bueno, gracias a mis compañeros también que me ayudaron, que ya como hace cinco meses estaban como preparando los personajes, estaban patinando y bla, bla, bla. Y nada, bueno, pero me preparé gracias también a ellos y también como que estudié todos los guiones bien, los leí y nada, al principio fue un poco más complicado, pero después poco a poco como entré en el personaje. Casi 37 millones de personas. Ah, pensé que estabas por decir, casi 37 años tenés. Casi 37, no, ¿cómo te voy a decir eso? Niño. No, pero digo, casi 37 millones de personas los ven en todos lados. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Con el público? ¿Con el fan? ¿Tenés alguna anécdota con algún fan? No, es algo increíble. La verdad que los números, como ves, son muy, muy grandes, pero nada, hay que seguir con los pies en la tierra, felices, haciendo siempre el trabajo como siempre, como al 100% concentrarse. Y alguna anécdota con los fans, sí, hay miles, hasta tipo que encontramos a alguien en las habitaciones de los hoteles, tipo que se habían escondido en el desarmado. Se han quedado en la habitación del carro. Sí, sí, no, 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 pasaron muchas cosas, pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí, también rosas adentro de la habitación. Ah, de repente. Sí, sí, era el día de San Valentín, hace dos años, y tenía rosas en mi habitación. Mira mi sorpresa. Sí. Bueno, contemos un poquito cómo es el día a día, acá adentro, en el set, con los chicos. Te hiciste, lograste hacerte amigos. Sí. Hay gente de todos lados. Obvio que sí, somos de todos lados y la verdad que nos queremos mucho. Me gustaría hasta pasar más tiempo como afuera del set con ellos. Claro. Porque estamos, bueno, obviamente estamos todo el tiempo acá, como grabando 10 horas por día y después salimos de acá, basta. Quiero un poco de vida. Sí, quiero un poco de vida. Pero la verdad que nos queremos mucho y también yo creo que la gira, que ahora empezaremos la gira por Latinoamérica, nos ayudará a unirnos como mucho más. Porque, bueno, yo que viví la gira de Violeta, como que yo sentí que durante la gira te unís, te juntas con todos. Sí, porque vivís como una experiencia completamente distinta y completamente nueva para todos. Y, nada, yo estoy seguro que ya somos muy amigos, pero vamos a ser muy, muy, muy amigos. Bien. Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedes estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez seré De otra onda ¿Qué me puedes adelantar de la gira? Que te puedo adelantar Que van a haber muchas sorpresas Capaz algún besito O capaz, bueno, muchas canciones Una sorpresa Bueno, te voy a decir eso Voy a tocar un instrumento nuevo Bien, bien Después, bueno, lo verán Sí, lo verán ahí Lo verán ahí Perfecto, vamos a ir, vamos a ir Bueno, para ir cerrando ¿Película favorita de Ruggero? ¿Película favorita? Y yo siempre lo siento mucho Pero me quedo siempre con Harry Potter Porque las mire todas Y me gustan muchísimo Me encanta Sí, sí, como que las puedo ver millones de veces Y nunca me aburren Sí Perfecto ¿Y serie que estás viendo? ¿O que es tu favorita? Mira, yo estoy esperando la segunda De Stranger Things Que sale el 31 de octubre El día de Halloween Sí, estoy súper informado Bueno, bueno Y creo que a mí me gustó mucho Si no, la otra que me gustó muchísimo El último es Prison Break Es el que estrena ahora Sí, que ahora también estrena ¿Viste? Estoy listo Netflix a full La tiene muy clara Última pregunta Sí Si tuvieras la posibilidad De que tu personaje Tenga un spin-off Sí Termina Soy Luna Y empieza el spin-off de tu personaje ¿Qué nombre le pondrías a la serie? ¿Y por dónde iría? ¿Qué nombre le daría a mi personaje? Como al spin-off de mi personaje Siguiendo el sueño Bien Ese es el título Este es el título Mateo quiere ser cantante Pero ahora en el spin-off Empieza de verdad la vida de cantante Y se muestra más De Mateo escribiendo las canciones Cómo crea las canciones De dónde trae las inspiraciones Puede ser Ojo, eh Ojo, eh La vamos a hacer Bueno, me gustó Muchísimas gracias Bueno, Javi Muchas, muchas gracias Un placer Y un beso a todos ustedes Chao ¿Qué dices? ¿Te sumas o no? Camirón, patinó como hobby Mi papá nunca me apoyó ¿Cuál sería el vínculo entre las partes que necesitamos confirmar acá? Sobrina y tío Y necesitan los resultados cuanto antes Usted no debería de estar comiendo chocolates Este es un control de calidad Rey de la pista me pareció escuchar, ¿no? Eso fue lo que dijiste ¿Cuál es tu sueño? ¿Te hiciste esa pregunta, acaso? ¿Qué mano suave que tiene, mamá? Es la mía Ay ¿Los conocemos? ¡Gracias!